Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor. Ejercicio 6. Clases de polinomios. El enunciado del primer ejercicio dice Atendiendo a si tienen o no denominador literal y a si tienen o no radical, dígase de qué clase son los polinomios siguientes. Un polinomio es entero cuando no aparecen letras en los denominadores. Es racional cuando no aparecen raíces de la parte literal. Aquí este primer polinomio es pues entero y racional. En este segundo polinomio, aunque aparecen fracciones, no hay letras en los denominadores. Entonces el polinomio se considera entero. Tampoco hay raíces de alguna de las letras. Así que este polinomio también es entero y racional. En el tercer polinomio no aparecen denominadores. Así que el polinomio es entero. Y hay raíces de letras. O sea, aquí por ejemplo está la raíz cuadrada de D. Así que este polinomio se considera irracional. Así que el polinomio es entero e irracional. En el cuarto polinomio aparecen denominadores. Pero no hay letra en ese denominador. Así que el polinomio es entero. Y además, esta letra A le están sacando raíz cuadrada. Así que el polinomio es irracional. Es suficiente con que solo una de las letras tenga raíz. Para ser irracional. Así que el cuarto polinomio es entero e irracional. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.